Soy María Hernández Carretero, soy antropóloga y en mis estudios doctorales trabajé sobre la inmigración senegalesa a España, centrándome en las relaciones transnacionales entre los inmigrantes que están aquí, que en su mayoría son hombres, y sus familiares en Senegal. Después de haber trabajado estos últimos años en otros temas, ahora como investigadora postdoctoral aquí en la casa de Velázquez, tengo la oportunidad de retomar el tema de la inmigración senegalesa a España, centrándome ahora en otras cuestiones, y en particular en lo que es los tipos de exclusión racializada que vive este colectivo. Y me interesa en particular lo que tiene que ver con la irregularidad administrativa, que es lo que comúnmente conocemos como no tener papeles, la discriminación laboral y el racismo, ya sea institucional, estructural o en las relaciones interpersonales. Como antropóloga trabajo etnográficamente y eso significa que durante un periodo, en la medida de lo posible, sigo a un grupo de personas en su día a día y a través pues de la observación, de charlas informales y de entrevistas, intento entender, en este caso, cómo viven, cómo gestionan ese tipo de exclusiones que a mí me interesan. Y a lo largo del trabajo de campo puedo relacionarme pues con más de un centenar de personas, pero luego me centro específicamente y en profundidad en más o menos una quincena. Y lo estupendo de poder tener esta posibilidad este año aquí como investigadora en la casa de Velázquez, es que me permite regresar a España al mismo terreno de campo en el que hice mis estudios doctorales hace ya casi una década y entonces volver a seguir a la misma comunidad, muchas de las mismas personas que ya conocí entonces y poder entonces observar a lo largo del tiempo que ha cambiado, que no ha cambiado. Específicamente entonces en cuanto a lo que es la exclusión, las experiencias de la exclusión, a mí lo que me interesa es, por un lado, cómo afecta a la persona el vivir en este limbo temporal, social, económico y jurídico del que no saben cuándo ni cómo van a poder salir. Y por otro, cómo las políticas migratorias actuales determinan implícitamente, crean una jerarquía de vidas, de valor de vidas, porque determinan quién tiene o quién merece vivir con derechos y quién no.